El Departamento de Chapas y Registros de la Municipalidad de Ciudad del Este ha constatado irregularidades en cuanto a las habilitaciones expedidas por los famosos gestores. Las mismas no son auténticas. La licenciada Mirta Gómez enseña cómo una persona debe darse cuenta si el documento es auténtico o falso. La diferencia esta que tengo en la mano es una habilitación de este año que salió de este municipio que nosotros imprimimos. Esta es una habilitación que es una habilitación trucha que trajo un contribuyente para su pago y nosotros verificamos el sistema y nos figura el pago. En realidad que en esta trucha ellos colocan un papel contact para ver los datos, cambiar los datos. Lo que corresponde al de abajo es correcto. Entonces ellos le colocan encima un papel contact y cambiando todos los datos. Esa es la diferencia que existe entre una habilitación que corresponde y la habilitación trucha. Pido a los contribuyentes que ellos mismos vengan a gestionar sus documentos porque ahora están aprovechando los gestores y están realizando su agosto.